Hoy es el día 91 y queremos dar cuenta de algo que fue un compromiso personal, primero como candidata a Presidenta del Cabildo y después como Presidenta del Cabildo. Un compromiso que no era otro que no rendirse, no decir que no había nada que hacer frente al gravísimo problema que supone el colapso de las autopistas de Tenerife, frente al colapso del tráfico y cruzarnos de grasos y esperar a que se terminaran las carreteras, pues según decía el anterior gobierno, hasta el 2028. Dijimos que no nos íbamos a conformar y que íbamos a poner todo el esfuerzo, todas las medidas para tratar de paliar el grave prejuicio que supone que nuestras autopistas estén colapsadas. De hecho yo dije que se iban a adoptar cinco medidas en 90 días. Pues bien, no han sido cinco medidas, son 20 las medidas que ha adoptado el gobierno del Cabildo Insular de Tenerife y que vamos a detallar. Para nosotros una de las más importantes es esto que está aquí detrás, son nuestro transporte público, las guaguas, el metropolitano. Una de las medidas fue incorporar un nuevo tren, un nuevo tranvía al sistema, lo que ha permitido no solamente aumentar la capacidad del tranvía en la zona metropolitana, sino también reducir los tiempos de espera en el tranvía. El tranvía pasa a horas punta a cada cuatro minutos y medio. Otra de las cuestiones que entendíamos que era fundamental era el refuerzo de las líneas de guaguas, el potenciar el transporte público. Pues bien, a lo largo de este mes de octubre ya se están formando los conductores y conductoras. Al final del mes de diciembre serán más de 70 personas las que se habrán incorporado a la empresa pública TITSA. Pero ahora ya en estos próximos 10 días se incorporan ya 25 trabajadores a partir del día 16 reforzando las líneas que en este momento se encuentran más saturadas. Las líneas, aunque la consejera de movilidad, Eulalia, va a dar mayor detalle, creo que hay líneas que son fundamentales y que la gente está esperando que se refuercen. Una de ellas es la que viene, la 108, que viene de ICOT, que prácticamente va a duplicar la oferta que vamos a hacer en las horas puntas. La 108, pasa de 35 a 62 viajes. También la 108, desde los realejos a Santa Cruz, va a aumentar la frecuencia desde 65 a 94 viajes. La línea 100, que viene del puerto de la Cruz, va a aumentar los viajes hasta 14 viajes, pasando de 11 a 14. La que va de los cristianos a los gigantes va a aumentar 58 a 70 viajes. Y la 470 va a aumentar los viajes pasando de 32 a 42 viajes. Y por supuesto la de Candelaria, la 122, que también es otra línea que se encuentra en este momento saturada. Eso va a ocurrir, ya está tomada la decisión, se han incorporado los trabajadores, han estado en proceso de formación y ya se incorporan a estas líneas que se van a reforzar. Otra de las cuestiones que habíamos planteado es el acuerdo con la Universidad de La Laguna. En el acuerdo con la Universidad de La Laguna, lo primero que vamos a hacer son dos nuevas líneas guaguas lanzaderas directas a la Guajara. Son líneas que en este momento no existen y que no van a pasar con los intercambiadores, sino que irán directamente a las universidades. Son líneas que van a estar orientadas directamente para los jóvenes universitarios que van directamente al campus de Guajara. Pero por otro lado, ya la universidad también está trabajando, colaborando con nosotros para suscribir un convenio donde vamos a instalar las barreras de acceso para que accedan los vehículos de alta ocupación. Vamos a también propiciar con la universidad las aplicaciones que permitan el uso compartido del vehículo privado. Y esta es otra medida que también la detallará el vicepresidente López Afonso porque tiene que ver con el trabajo que se está realizando con el sector turístico y especialmente con el sector hotelero, que es ese acuerdo con ASOTEL, un amplio acuerdo en el que vamos a suscribir en las próximas semanas y en el que ya se ha estado trabajando en los últimos meses. Dijimos que otra de las medidas tendría que ver y pasaría, y me acompaña también el consejero de carreteras, medidas que tienen que ver con las infraestructuras, que tienen que ver con las carreteras. No solamente la construcción de las grandes carreteras que tienen que ver con el cierre del anillo insular, el desdoblamiento de la TF5 con un tercer carril dedicado al transporte de guaguas y a los vehículos de autoocupación, también en la TF1. Como saben, hemos licitado ya las rotondas del polígono de Wimar. Estamos facilitando también el transporte de mercancía, sacando los vehículos pesados de las horas puntas. Vamos a ampliar este acuerdo, no solamente a los transportes de residuos, sino que ya se está trabajando en acuerdos para todas las compañías que hacen distribución de productos alimenticios. Y puede ser una próxima noticia la suscripción de ese pacto por el transporte sostenible en la isla de Tenerife. Uno de los acuerdos más importantes, y lo va a detallar el consejero de carreteras, y es que en las próximas semanas vamos a cerrar los accesos a la altura de Guamasa, de manera que no se va a pinchar en la TF5 o la altura de Guamasa, sino que iremos en sentido a Santa Cruz, vamos a poder incorporar un nuevo carril que estará orientado a quienes viven en esta zona y que va a pinchar directamente ya en un tercer carril. Por lo tanto, esto entendemos que va a aliviar la situación que se vive en un punto que es un punto, bueno, negro de la autopista del norte y que va a contribuir a aliviar la situación en la autopista de colapso de la autopista del norte. Y otra de las medidas que vamos a adoptar y que también estamos trabajando y que se tomará esa medida a lo largo del mes de octubre, es la semaforización en la que se construye la pasarela de la rotonda del Padre Anchieta. Como todos ustedes saben, este también es un punto de un cuello de botella de la TF5, y que por lo tanto la semaforización de esta zona en tanto se construye la pasarela, creemos que va a contribuir a que haya un paso más aliviado de vehículos y peatones, que también es muy importante. Para finalizar, ayer pude hablar con Loli, que es la mujer de Feli, que es un compañero del servicio de carretera. Como saben, ayer hubo un atropello en la autopista de TF5, mientras estaban haciendo obras de mantenimiento por parte del personal del Cabildo, y afortunadamente ha quedado en observación durante la tarde-noche de ayer y afortunadamente no tenemos que lamentar nada mucho más doloroso. Pero indudablemente las distracciones que se sufren a veces en estas autopistas, las distracciones que a veces tienen que ver con atender al móvil, en fin, creemos que tenemos que hacer también un llamamiento a estar mucho más atento, puesto que nuestro personal también está en riesgo. Y por otro lado, esa es otra medida la que nos lleva a tomar la decisión de instalar las grúas en los puntos clave, de acuerdo con la Guardia Civil, lo que haremos a lo largo de este mes de octubre. Ya se está conformando el contrato con el servicio de grúas para la retirada inmediata de vehículos que sufren este tipo de colisiones, que a veces no son tan importantes, pero que tardan a veces casi una hora, hora y media, en ser retiradas por las grúas del seguro que se tiene contratado. Por lo tanto, este servicio de emergencia para el mantenimiento de la carretera va a ser importante de cara a poder atender cada vez que hay una colisión, retirar inmediatamente los vehículos. Le doy la palabra al vicepresidente porque hay una buena parte de las medidas que tienen que ver con el sector turístico que también son muy importantes. Efectivamente, como acaba de exponer la presidenta, el compromiso de este gobierno con el problema de la movilidad en Tenerife es pleno, es completo y por tanto atañe a todo el gobierno. Y hacer un problema que atañe a todo el gobierno nos implica a todos y debemos a su vez implicar a todos. De ahí que tengamos que hacerlo en un proceso responsable, maduro y que involucre a la sociedad civil. Estamos hablando probablemente del problema más transversal que tienen los tenerfeños. Afecta a toda la actividad productiva de la isla. Afecta a los del norte y a los del sur. Afecta también a los de la zona metropolitana. Nos afecta, seamos estudiantes, seamos ocupados o también cuando somos desempleados. Nos afecta cuando tenemos que coger la carretera para ser usuarios normales de cualquier servicio público. Del sanitario, de la administración de justicia, en definitiva, en cualquier aspecto cotidiano en nuestra vida. Y la grave situación del colapso de movilidad que llevamos años sufriendo en la isla está comprometiendo no solamente ya la calidad de vida de las personas, sus rutinas, sus hábitos, también incluso la economía de la isla. Y por tanto, es un problema que debemos abordar, como se lleva haciendo en estos primeros meses de gobierno, de la mano de todos los actores posibles, particularmente de todos los sectores productivos de la isla. La relevancia del problema es tal que, de no abordarlo de la mano de ellos, corremos el riesgo de que, incluso las medidas que se adopten con la mejor intención, puedan llegar al punto de no ser lo eficaces que se desean. En definitiva, estamos en una tesitura en la que hacer partícipes de las soluciones a los actores importantes de la economía de la isla es trascendental. De ahí que, efectivamente, como apuntaba la presidenta, también haya sido necesario implicar al sector turístico, junto con otros sectores productivos. De tal manera que, a través de un proyecto piloto, con la patronal alojativa de la isla, Azotel, tengamos la posibilidad de firmar, en las próximas fechas, un convenio de colaboración, donde se pondrá en práctica una experiencia a través de la cual, en un primer momento, hasta 1.800 trabajadores del sector turístico pueden disfrutar de medidas de incentivo del transporte colectivo para evitar el traslado a sus centros de trabajo en vehículo privado. Es decir, también a través de las empresas, y en este caso, de las entidades que agrupan empresas, fomentar el hábito de la reducción de la demanda del uso del vehículo privado. Esta experiencia, de llevarse a cabo, efectivamente, en un primer momento, atañerá a las zonas de concentración turística, especialmente en el sur y en el norte de la isla. Pero estamos convencidos de que es un modelo que, de verificarse como esperamos su utilidad, se pueda replicar también en otros ámbitos de nuestra economía, en lo que atañe también a otros sectores productivos. Estamos hablando de un modelo que se puede replicar también con el sector industrial, especialmente en el ámbito de los polígonos, uno de los ámbitos también más congestionados y que, a su vez, produce más congestión y que también podríamos desarrollar en el ámbito del sector comercial, especialmente en aquellos puntos de grandes concentraciones comerciales y grandes superficies. Con lo cual, estaríamos hablando de una posibilidad efectiva de contribuir también de la mano del sector privado a reducir esa demanda de desplazamientos necesaria para contribuir a la ordenación de los flujos de tráfico, a ganar calidad de vida y también a no hacer peligrar la productividad económica de la isla. Esa que, efectivamente, se da amenazada por los retrasos continuos de los trabajadores que no pueden llegar a tiempo a su puesto de trabajo por el replantamiento constante de horarios y de frecuencias en traslados y, particularmente, en algo que también desde hace un tiempo afecta de lleno al sector turístico como es la reputación, que se ve comprometida cuando también nuestros visitantes ven cómo sus transferas hacia el aeropuerto se comprometen y tienen que ampliarse la frecuencia o incrementarse los horarios de espera y que, al final, también contribuyen a que la buena experiencia que se desarrolla con la visita a la isla por todas nuestras bondades se vea también lastrada por este problema de la puntualidad derivada del colapso puntual de las carreteras en determinadas franjas horarias. En definitiva, como decía al principio, un problema global que requiere participación de todos y que también debe implicar a los sectores productivos de la isla. Esperamos que, como decía antes, a través de esta primera experiencia piloto con ASOTEL podamos tener también en el futuro inmediato a todos los sectores productivos de la isla implicados en esta solución que en lo que llegan las medidas estructurales de ampliación de nuestro sistema diario para ganar orden, normalidad y confort en la circulación podamos contribuir a aliviar la situación con estas medidas que acaba de tallar la presidenta y que serán también expuestas ahora por mis compañeros consejeros. Una herramienta fundamental era recuperar el diálogo con los sectores y que todos los agentes implicados sociales, todos los agentes económicos, todos los agentes que se ven involucrados en las decisiones que tienen que ver con la movilidad en la isla tuvieran participación. La consejera de Movilidad, doña Eulalia, ha trabajado no solamente en las dos grandes reuniones a las que ustedes han podido asistir y participar, sino que a raíz de esas reuniones después de más de una treintena de reuniones en las que ya bilaterales, sectoriales, se han podido concretar medidas ya mucho más específicas con los distintos agentes económicos, como decíamos, por una parte Azotel, también la retirada de camiones de vehículos pesados y otras medidas que ella va a detallarle. Desde el área de movilidad hemos mantenido más de una treintena de reuniones con los principales agentes o con la práctica totalidad de los agentes sociales y económicos de Tenerife, como por ejemplo COE, Azotel, la Universidad de La Laguna, la Federación de Empresarios del Transporte, la Guardia Civil de Tráfico o la Federación Provincial de Entidades de la Construcción. Recientemente, además, presentábamos a los agentes sociales un avance del Plan Insular de Movilidad Sostenible de la isla de Tenerife que en breve vamos a someter a información pública. Por otro lado, y ya comentaba también la presidenta, en Metro Tenerife hemos reforzado con un nuevo tranvío en las horas puntas de la línea 1 y, por otro lado, en cuanto a las guaguas, hemos procedido, o vamos a proceder a la contratación escalonada de 75 conductores, los 25 primeros ya se han incorporado a TITSA y están en periodo de formación y la contratación de estos nuevos conductores va a ser precisamente a lo largo de entre octubre y noviembre va a ser precisamente para reforzar determinadas líneas y en algunos casos determinadas expediciones, perdón, lo que son los viajes. En este sentido también cabe mencionar la compra de 247 guaguas que cuando llegamos pues no contaban con financiación, el Cabildo ha conseguido la compra de estos guaguas a través de recursos propios, lo que es muy importante porque hemos conseguido ahorrarnos del orden de más de 20 millones de euros en intereses financieros. Por otro lado, en cuanto a lo que es el transporte público, también mencionar porque lo acabamos de poner en marcha a partir del 1 de octubre, la bajada de desplazamientos para poder acceder a la gratuidad. En estos momentos se ha pasado de los 15 desplazamientos hasta los 10 desplazamientos para tener ese derecho a la gratuidad. Por otro lado, efectivamente, el Cabildo ha comenzado dando ejemplo y quitando los camiones de residuos de las horas puntas de las vías más congestionadas, TF5 en sentido a Santa Cruz y en la TF1 pues desde lo que es desde Arico hacia Arona, sentido Arona. Tenemos constancia de que hay otras empresas que quieren adherirse a esta iniciativa, pero cabe sobre todo señalar a Martínez Cano que ha sido la que efectivamente ha sido la primera en sumarse a esta iniciativa. Y por otro lado, también me gustaría comentar esa serie de actuaciones que ya decíamos en nuestras múltiples intervenciones, actuaciones a lo mejor menores, de obras menores, en enlace, que al final lo que facilitan en lo que se construyen las grandes infraestructuras contribuyen a una mayor fluidez del tráfico y por tanto a una descongestión. Podemos citar durante el mes de agosto se cambió la señalética de la rotonda de acceso a los rodeos, el carril directo de Guajara ya está operativo y acabamos de publicar el proyecto para información pública, el proyecto de ejecución del carril directo de la TF-642 a la TF-64 hacia el Médano. También acabamos de publicar a información pública el proyecto de ejecución de las obras de los carriles directos de las rotondas del polígono del Valle de Huimar y también por último y como habrán observado en la prensa acabamos de adjudicar también lo que es la redacción del proyecto para la obra del intercambiador de los cristianos con el soterramiento de la avenida de las Chayocitas. En definitiva vamos a seguir manteniendo estas reuniones ya con carácter más sectorial para ir concretando muchas medidas que todavía estamos articulando y desarrollando. desde el servicio de carreteras del Cabildo Tenerife pues obviamente hemos preparado una serie de baterías de actuaciones que hemos ido pues paulatinamente impulsando. Está claro que las obras son necesarias ya lo decía la presidenta la mejora de las infraestructuras y la conservación por supuesto de las carreteras de la isla y conllevan dos vertientes una por supuesto de mejora del estado de la vida pero de las vías pero también algunas molestias que ocasiona mientras se ejecutan los trabajos en ese sentido pedir comprensión porque la ejecución de los trabajos al final redunda en el beneficio y la seguridad de todos. A partir de ahí hemos intentado mejorar la señalética en algunos puntos con bastante buen resultado por ejemplo en la reducción de carriles y habilitación del carril de desaceleración en la entrada de las chafiras mediante señales de dientes de dragón una novedad que ha dado pues yo creo que una mejora importante en ese punto la TF46 con la TF1 pasar un solo carril con intención pues de calmar el tráfico en un punto en el que se excedía la velocidad con accidente o la carretera Alguincho y Co pasar un solo carril con la intención de calmar el tráfico en un punto que se excedía la velocidad con accidente una de las medidas que vamos a implementar próximamente seguramente pues la semana que viene lo más tardar la otra va a ser el corte puntual del acceso ya lo anunciaba la presidenta del acceso por Guamasa a la TF5 se va a desviar el tráfico entre las 6 de la mañana y las 10 por la salida del aeropuerto se trata de convertir la TF235 pues prácticamente una vía de servicio de la TF5 en ese tramo en el que existe una serie una mayor retención de vehículos en ese sentido confiamos que en esta medida permita mejorar la velocidad o por lo menos contribuya a reducir la intensidad de vehículos que hay y la retención de vehículos que hay en ese punto a lo largo de la mañana sentido Santa Cruz la puesta en servicio de nuevo enlace de la TF24 con la TF5 en sentido Santa Cruz en la entrada de la esperanza hacia la TF5 que es un nuevo enlace que se ha puesto en funcionamiento yo creo que hay que ponerlo en valor en el sentido de que todo el tráfico que viene por la parte alta de Agua García puede conectar hacia esa zona y podemos tener mayor capacidad de entrada en la TF5 desde la rotonda al Padre Anchieta a partir de ahí hemos estado ejecutando impulsando obras como puede ser la rotonda de la Cuesta de la Villa en Santa Úrsula que finalizaremos o por lo menos intentaremos próximamente ponerlo en funcionamiento en todos los sentidos en la ejecución de la rotonda de la Victoria que se le ha dado un impulso a su ejecución la rotonda de Guargacho que probablemente durante el mes de octubre se abra al tráfico independientemente de que estas obras pues continúen su ejecución van a permitir mejorar la fluidez del tráfico en esos puntos hay una propuesta de mejora de la rotonda de acceso al Golf en la TF65 a ejecutar a final de año que confiamos en que mejore también el punto de retención es importante la finalización de la repavimentación de la TF16 y la TF13 la repavimentación de la 366 y la 373 en ICO en Amparo el inicio de la repavimentación de la TF12 el inicio de la repavimentación de la TF6563 653 perdón y 652 en Arona bueno son la finalización y reposición del asfaltado de la TF11 y las obras de inicio de la 620 en FASNIA son actuaciones de mejora del estado de las carreteras que poco a poco nos van a permitir pues mejorar también la garantía en esos en esos tramos nos quedan muchas actuaciones en materia de infraestructuras que realizar pero entendemos que aquí hay una batería importante de mejora principalmente es reducir las retenciones es reducir los accidentes reducir la sinestrabilidad y permítanme finalizar pues también poniendo el valor el trabajo que hacen los trabajadores los el personal que está pues en las carreteras intentando pues mantener y conservar nuestra vida en el mejor estado posible y que ayer pues teníamos el segundo de los accidentes de los atropellos de este año en ese sentido pues menos mal que no pasó a mayores con cuatro personas implicadas cuatro operarios de carretera los que le deseo la mayor y la pronta recuperación nada más hacer un llamamiento por supuesto a respetar los límites de velocidad la distancia de seguridad en definitiva la normativa y a tener una conducción responsable en la carretera muchísimas gracias como verán para nosotros era un compromiso que iba mucho más allá de un anuncio electoral era un compromiso que nos habíamos tomado en serio con determinación con coraje este no es un problema al que se pueda dar la espalda está ahí y nos podrán criticar por que las soluciones son o sean definitivas pero desde luego no por no haber dejado de trabajar ni un solo minuto desde que entramos en el cabildo de Tenerife dando pasos importantes de la mano de los agentes económicos y sociales en solucionar los problemas que tiene la isla de Tenerife hace muchos años de congestión de sus vías tendremos y vamos a seguir trabajando con el gobierno de la mano del gobierno de Canarias para sacar adelante los proyectos de carretera pero por el camino se van a ir tomando decisiones que van orientadas a mejorar a aliviar la situación de las carreteras a cambiar los hábitos en el uso de las vías a tratar de pasar del uso intensivo y poco racional del vehículo privado a un mayor uso del transporte público y para eso el cabildo de Tenerife pues nos hemos volcado y nos vamos a seguir volcando con todas estas medidas a los 90 días como ya habíamos comprometido estamos en el día 91 se han tomado 20 medidas orientadas o se han tomado 20 decisiones orientadas a aliviar la situación del colapso de las vías en la isla de Tenerife y sin más quedamos a disposición hola buenos días presidente vicepresidente les quería preguntar respecto al tema de las grúas que han comentado si esas grúas van a tener un carácter gratuito o como quizás ocurre en otros lugares en otros países va a haber que pagar por ellas y si tienen identificados ya en qué puntos de Tenerife va a ser necesario poner esa clase de retenes de grúas si el servicio va a ser un servicio que va a ofrecer el cabildo y por lo tanto será gratuito lo que vamos a hacer es retirar de las vías como un servicio de mantenimiento de las carreteras retirar perdón con las grúas retirar los vehículos que hayan estado implicadas en la colisión y a partir de ahí pues si será el seguro privado de cada uno el servicio de grúas de cada uno el que lo retire de donde se haya llevado pues el depósito o apartado de la zona de manera que no sigan produciendo una congestión normalmente las grandes retenciones vienen de la mano de a veces colisiones que son menores pero que tardan mucho en retirarse de los vehículos perdón y en qué lugares tienen identificado estamos sí estamos trabajando con la dirección general de tráfico y también con la guardia civil gracias sí reconociendo el esfuerzo del cabildo en la toma de medidas la percepción del ciudadano es que la situación sigue igual no sé si esperaba más de este balance de 90 días y un poco excepcionante si es lo que tenían en mente cuando las tomaron no nosotros dijimos o al menos yo dije que si era presidenta se podían tomar en 90 días 5 decisiones destinadas orientadas a aliviar la situación del tráfico en la isla de Tenerife en estos 90 días el cabildo ha podido tomar 20 decisiones 20 decisiones algunas se han ejecutado y otras estarán en vigor o en vigencia y en plena capacidad en los próximos 15 días otras en 20 otras en 30 días y otra de aquí a diciembre y en cualquier caso no es un date line vamos a seguir trabajando en decisiones orientadas a aliviar la situación del tráfico en la isla de Tenerife en lo que se construyen las carreteras desde luego lo que no íbamos a hacer es hacer lo que hizo el anterior gobierno que fue cruzarse de brazos el anterior equipo de gobierno planteó la solución definitiva en 2028 ustedes tienen algún cronograma se arriesgan a fijar alguna fecha desde luego no es 2028 estamos tomando medidas para que el alivio de la situación de las carreteras sea lo antes posible con más transporte público con transporte colectivo para colectivos como son los trabajadores del sector turístico y de otros ámbitos como ya ha indicado el vicepresidente aumentando la frecuencia del tranvía ampliando los tranvías en fin nosotros no nos vamos a poner una fecha porque estamos ya en el camino correcto en nuestra opinión habrán decisiones que se probarán si no funcionan se corrigen no se nos cae en prenda decir si una medida no es del todo afortunada para eso estamos para tomar decisiones de mala mano eso sí de los distintos agentes implicados en las soluciones escuchándolo y sobre todo retomando el diálogo y haciendo partícipes a toda la ciudadanía de Tenerife de este desafío que no es un desafío del cabildo de Tenerife es un desafío del conjunto de la sociedad tenerfeña sí quería preguntar en cuanto lo que anunciaron de semáforos en la rotonda de Padre Ancheta ¿cuándo van a estar operativos? sí creo que estábamos hablando a lo largo de este mes de octubre la idea con la semáforización del Padre Ancheta es que como ustedes saben en lo que se hace la pasarela que va a permitir un tráfico fluido tanto de coches como de sobre todo alumnado de la universidad que transcurre por esos pasos de peatones lo que ocurre es que hay un constantemente se está parando el tráfico en este punto y lo que se trata es de al menos pues bueno con estos semáforos tratar de que haya un orden respecto al cruce de peatones y también del tráfico de los vehículos ¿qué tal? buenos días quería preguntarte lo de las guaguas lanzaderas en la universidad la medida si nos podías detallar cuando empieza un poco más y también la medida del transporte compartido la aplicación que explicaba Loco Afonso con el personal de turismo cómo va a funcionar y cómo es en qué consiste si quieren Eulalia tienes el detalle incluso van a estar serigrafiadas para identificarlas muy bien con que son las guaguas lanzaderas directas a Guajara para no meterlas dentro de los intercambiadores de la laguna como está ocurriendo ahora y que supone un mayor colapso en la zona de Anchieta sino que vayan directamente al campus de Guajara y los chicos y chicas no tengan que hacer el alumnado de la universidad de la laguna no tengan que hacer transbordo a ver las lanzaderas se van a poner en marcha en la primera fase del refuerzo estarán operativas a partir del 23 de octubre porque la semana del 16 de octubre se incorporan los primeros 25 choferes finalizan la formación pero deben de ir una semana acompañados en la línea ¿vale? será el 23 de octubre irán completamente identificadas como ha dicho la presidenta e incluso la numeración le vamos a hacer un guiño también a la universidad a la del circuito universitario y van a comenzar por 600 será la 608 porque parte de ICOT para los reales en el enlace de la horotada ya va directo al campus de Guajara ¿vale? no los deja en la autopista como antes si no entra al campus de Guajara y después por otro lado tendríamos la 603 que saldría del puerto pararía también en ese ramal de la horotada e iría directa al campus de Guajara creo que eran las dos preguntas ¿no? Sí y en relación a la medida anunciada en relación al sector turístico parte de un proyecto piloto promovido por Azotel hace ya un par de años donde después de un estudio detallado de la población turística especialmente de los centros de mayor congestión turística la patronal establece así una serie de establecimientos que concentran un volumen determinado de trabajadores que realizan desplazamientos recurrentes a partir de ese estudio el acuerdo contempla el incentivo para que esos trabajadores en lugar de usar el vehículo privado para su desplazamiento lo dan en transporte colectivo lo que implica que se pueda mejorar la frecuencia de esa línea que sería susceptible de usar por los trabajadores y también reforzarla en su caso si se tiene que realizar en horarios donde también haya una alta demanda por parte de estos usuarios un proyecto que insisto puede afectar en un primer momento hasta un ámbito de 1800 trabajadores lo que podría suponer si hacemos simplemente una extrapolación pues la reducción de tantos desplazamientos que en un mismo ámbito contribuyen sin duda a congestionar a día de hoy tengo una duda en el caso de Guamasa entiendo la fotografía es que los vecinos que iban en Guamasa no van a poder acceder directamente a la autopista a primera hora y van por la vía del antiguo Noctua para entenderlo exacto lo que hacemos es desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana sacamos un carril adicional a la TF5 es lo que se convertiría ese carril que pasa por ya hemos tenido varias reuniones con AENA y ese carril se convertiría en un tercer carril a falta de la ampliación definitiva de la obra del tercer carril de la TF5 tendría una manera desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana habría un corte en el acceso de manera que no pincharían en la autopista sino que ya se incorporarían en un tercer carril el carril de aceleración se convierte en un carril adicional y también en un tercer carril en sentido Santa Cruz que es por donde está la mayor congestión a primera hora de la mañana hoy hacemos balance de las primeras medidas tomadas en materia de movilidad hasta 20 en estos primeros 90 días de gestión de gobierno en la que como nos comprometimos hemos puesto sobre la mesa ya un abanico de decisiones que tienen que ver con la mejora de la movilidad y la seguridad también en nuestras carreteras lo hemos hecho de más de la mano de los actores sociales y económicos más relevantes de la isla con los que efectivamente tenemos que tomar decisiones para que sean efectivas implicarnos todos e implicar a todos ese es el resumen de la filosofía con la que hemos adoptado estas medidas que nos llevan por un lado a incentivar el transporte público a través de nuevas líneas líneas concretas que inciden en rutas de alta demanda en rutas también que suponen picos de alta congestión en las vías principales de la isla especialmente en las autopistas y también otras medidas que tienen que ver con el consenso y el acuerdo con sectores productivos estamos hablando de que por ejemplo en el sector turístico se ha alcanzado un acuerdo con el que un proyecto piloto de Azotel con el que muchos trabajadores cientos de trabajadores en el sector turístico podrán disfrutar de un régimen de transporte público singular incentivado por sus empresas para contribuir a que efectivamente sea la agilización del tráfico y la reducción de desplazamientos la tónica que contribuye a normalizar cuanto antes el tráfico en nuestra isla estamos en el día 91 habíamos adquirido un compromiso que en 90 días se podrían tomar decisiones y medidas para aliviar la situación de las carreteras no han sido 5 han sido 20 las medidas que hoy se han presentado medidas algunas que ya se han puesto en marcha y otras que van a ser una realidad a lo largo del mes de octubre y que van a ir destinadas al impulso no solamente del transporte público con nuevos refuerzos nuevas guaguas lanzaderas sino también decisiones que tienen que ver con mejoras en las carreteras como es ese carril adicional del que se va a disponer a la altura de Guamasa 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 Gracias.